Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿qué tal? Les habla TFCoyoteF1 y ahora les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento mis automóviles de colección y bueno, ahora el que están viendo en este momento en pantalla es un Formula 1 clásico que es otra unidad más de la colección leyenda de la Formula 1 y en esta ocasión se trata de el McLaren Ford M23 año 1976 de el piloto James Hunt bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver este Formula 1 clásico muy hermoso, me encanta demasiado como pueden ver este, tal como les dije, es del año 76 año con el que el piloto inglés James Hunt consiguió ganar el título de campeón del mundo de Formula 1 de ese año con esta máquina una máquina que es una verdadera una verdadera joya en la historia de la Fórmula 1 como pueden ver, tiene los colores de la marca tabacalera Marlboro eso sí, eso sí, como uno de los primeros McLaren en eso, como desde a mediados, fines de los 70 McLaren empezó a ser auspiciado por Marlboro hasta a mediados del 96 que en ese año corrieron Hakkinen, Nikka Hakkinen con David Kulhar y bueno, pueden ver que es de color blanco y rojo podrán darse cuenta entre su detalle y por ejemplo ven un número 11 ahí, ahí pueden ver, ahí pueden leer a ver si la cámara me permite enfocar voy a tratar de que la cámara enfoque ahí enfoco bien ahí pueden ver un logo de Goodyear la marca de los neumáticos ahí pueden darse cuenta ahí dice una E del depósito combustible un rayo de alto voltaje ahí pueden leer el nombre del piloto James Hunt a ver si la cámara me enfoca ahí pueden ver el James Hunt la bandera de Gran Bretaña Champion, Texaco la marca del carburante que usa este vehículo ahí pueden ver otro ahí pueden ver otra ahí pueden ver otra calcomanía del antiguo logo de Texaco ahí dice Goodyear también otro número 11 ahí tiene estos mismos detalles en este otro lado hay un parece que se me olvidó mencionar este logo que ustedes ven ahí el logo de Champion la marca de las bujías podrán darse cuenta que tiene unos que dice Goodyear en el en el neumático excelentemente excelentemente bueno este Formula 1 antiguo ahí pueden ver el el típico turbo de los Formula 1 antiguo ahí se ve el motor ahí pueden ver los arnés o cinturones seguridad los espejos retrovisores el volante muy muy bueno este modelito además rueda sin ningún problema vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí con el auto de con el McLaren del año 84 de Nicky Lauda son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver ahora un último comparativo aquí con el Alfa Romeo con el Alfa Romeo 158 del año 50 son exactamente del mismo tamaño también solo que a veces un poco corto bueno no tan corto bueno recomendar este auto si alguien quiere adquirirlo ya saben pueden adquirirlo en kiosco o a través de la página web Mercado Libre comprarlo ahí bueno yo he visto autos de esta colección de leyenda de Fórmula 1 en Mercado Libre así que por favor si alguien desea juntar estos autos lo puede comprar o en kiosco o a través de Mercado Libre y si alguien le gusta la McLaren también lo puede comprar bueno cualquiera puede comprar este auto y bueno ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más eso fue todo chao que estén todos bien chau